Música Eso, muchas gracias Muy amable Hay tiempo para decir algo ¿Sí? Bueno Tenemos el cuarto aniversario de Locas Que va a ser una fiesta Donde Estaremos en una Arturo, ven, ayúdame A él no le gusta Atención, atención a todos Los mayimbistas Por siempre El próximo viernes 27 de agosto Es la gran fiesta De los mayimbistas por siempre En el Club Libané del Maricón Así que una invitación especial para todos En nombre de Fernando Villalona Y Arturo Sanquintay Muchas gracias Se me fue el fin de los Ineals Pero No estoy oyendo los Ineals Pero eso no importa Estamos en vivo Y eso es Ahí llegó Ahí llegó Ahí llegó Está bien Quiero 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 Dedicarle también esta canción A todas las personas Que van a acompañarme El 25, 26, 27 de noviembre En el Teatro Nacional En mis 50 años de carrera Esa Ya toda la gente de Europa Está especialmente preparado Un avión para ellos Lo de las antillas holandesas También O sea Va a haber un día para cada país Bueno Vamos a hacerle ahora un tema Para recordar Los tiempos de los hijos del rey Con un poquito de River para mí Y vamos en coche Ok ¡Olé! ¡A la Marcos! ¡Esa! Olé, olé, olé Una sevillana me dio su rey Olé, olé, olé Una sevillana me dio su rey O sea Olé, 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 olé Para mi Y fue En la Marcos Y el avión Que mujer cañil Unióla junta en sevillana Al dulce que quiere venir ¡Esa! 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 El nombre es Lola, el actorista, con clubas rojas de revista alegre, con carnaval, baila merengue y baila el mambo, va a ser estrella de lugar y toni, y también te va, con datos mestrán, se trabaja de 8 a 3, eran jóvenes y se amaban y se limpió a sus pies. En el Copa, Copacabana, un club muy de moda en La Habana, en el Copa, Copacabana, baila y pasión eran la sensación, en el Copa, nació el amor, nació el amor. Si las flores sintieran dolor, estaría de luna la gardenia, si se entera que ha muerto una flor, y es la flor de la camellia, albinera que estás tan triste, dime que fue lo que te pasó, fue la camellia que se rompió, dio dos suspiros y se murió, Fue la camellia que se rompió, fue la camellia que se rompió, dio dos suspiros y se murió, ¡Ven, jardinera, ven, mi amor! Aunque de triste que todo ya se pasó, se le escuchó más bonita, la flor que se murió, ¡Ven, jardinera, ven, mi amor! Aunque de triste que todo ya se pasó, se le escuchó más bonita, la flor que se murió, ¡Cece! ¡No mataste la promoción! ¡Ven, jardinera, ven, se va! ¡Esa! ¡Ven, jardinera, ven, se va! ¡Ay, eres tú! ¡Ay, eres tú! ¡Ay, eres tú! ¡Ay, que aquella noche saló a rebú, saló a rebú, saló a rebú, ¡Esa eres tú! ¡Ay, 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 eres tú! En un cine de mi barrio Estaba yo entretenido Con caballos y mi tiro Y vaqueros mal heridos A mi espalda se encontraban Dos besos contaban de amor Escuchaban y miraban Lo que en el cine pasó Me levanté para salir Y lo que vi, lo que vi Solo le pude decir Si sigue apretando la tuerca Si sigue apretando la tuerca Este es el merengue Me dique la tuerca Este es el merengue Me dique la tuerca Unos que la floja Y otros que la piedra Y otros que la floja Y otros que la piedra Y sigue apretando la tuerca Y sigue apretando la tuerca Y sigue apretando la tuerca Ahí está el tombo Ustedes señores ahora con la clave Y dilla Con la maría tú más estarás Si tú quieres yo me voy Y en la regla te prefiere Mami ven para el rumbón Para el rumbón, para el rumbón Para el rumbón, para el rumbón Con la palabra ya tú no haces estar Deja que esa fantasía De la fregarme los platos Que dejo la policía La policía, la policía La policía, la policía Y en el maestro Sanzuela Dorei Como? Esa Muchas gracias Muchas gracias Seguimos Oh perdón Ay puse Es una fie 300 No, no, no Vamos a hacerle Vamos a hacerle Eh ¿Qué podemos hacerle? Mira con sentido Oh no, no, no Vamos a hacerle merengue Vamos a hacerle merengue Merengue, vela Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo No se me quita el gusto No se me quita el gusto De tenerte Ni se me por el gusto De abrazarte No se me por el gusto De dormirme Sin miedo Sin pánico Disgusto Gusto de gastarme En este gusto Que me levanta de mis ruina Y me rearma Gusto que me lleva A la puerta de los sustos Sustos que son el gusto De los almas No se me quita el gusto De tenerte Ni se me por el gusto De abrazarte Mientras más te beso Mientras más te abrazo Más gusto Tú le vas a disfrutar No se me quita el gusto De tenerte Ni se me por el gusto De abrazarte No se me por el gusto De dormirme Sin miedo Sin pánico Disgusto No se me quita el gusto De tenerte Ni se me por el gusto De abrazarte No se me por el gusto De dormirme Sin miedo Sin pánico Disgusto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se me quita el gusto Detenerte Y se me borra el gusto De abrazarte No se me quita el gusto Ay, detenerte Se me borra el gusto Ay, de abrazarte No se va por el gusto De dormirme Sin miedo, sin pánico, disgusto No se me quita el gusto Detenerte Y se me borra el gusto Ay, de abrazarte No se me quita el gusto Detenerte Y se me borra el gusto De abrazarte No se va por el gusto De dormirme Sin miedo, sin pánico, disgusto Que lindo, que lindo, que lindo Traigo la contra Para la maravilla Traigo la contra Sabaco, 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 sabaco y ron Porque mande, porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Para la gente, para la gente El que niegde, me mereció Que sueliste, tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Vamos a dar la pena, vamos juntos a darle un trago Que esta noche era más buena para hablar de nuestras penas Vamos a darle ese compadre, pero vamos a dar la pena Vamos juntos a darle un trago, que esta noche era más buena Para hablar de nuestras penas 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 para hablar de nuestras penas, para hablar de nuestras penas. Suena Martín. Esta noche se está buena para hablar de nuestras penas. Esta noche se está buena para hablar de nuestras penas. Esta noche se está buena para hablar de nuestras penas. Esta noche se está buena para hablar de nuestras penas. Esta noche se está buena para hablar de nuestras penas. ¡Vamos! 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 Esta noche se está buena para hablar de nuestras penas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!